El viernes empezamos en Unión, la FM, con Franco Farías. A las 4 vamos a estar en la 38, esquina 3, del barrio San Benito, acá en Popular y en Ropero Comunitario. Si el clima no acompaña, vamos a tener pelotero, chocolate, entrega de factura, regalos, y vamos a estar entregando ya de ahí, a medida que puedan las chicas, los útiles seculares y los guardapolvos, con el fin, que fue justamente la convocatoria esta. Si llega a estar mal el clima, un clima desfavorable, bueno, tenemos gracias a los chicos del paseo de compras del barrio San Benito, donde está también la ONG, nos facilitan el lugar para que se pueda realizar la actividad en ese momento. Durante la semana la convocatoria fue muy buena, nos decía, la gente llamó mucho, colaboró, se acercó y se contactó con ustedes. Impactante, no hay una forma de definirlo, realmente sentirlo y vivirlo, porque era constante el teléfono, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, se iban enterados, nos iban llamando. Poca también estuvo con la organización. Teníamos 3 móviles, te extrañábamos tanto con la cámara porque tenías que haber visto cuando fuimos a buscar 600 kilos de ropa en un lugar que nos entregaron, que no me acuerdo de este momento el nombre, y era una caravana de 4 autos consecutivos de autos que se ofrecieron los chicos para hacerlo y traíamos toda la caravana completa. Así que, no, no, muy emocionante. Ay, Caritas, también a Caritas también se acercó, así que muchísimas gracias a Caritas. Y bueno, gente que también se va acercando de a poquito y por ahí entidades y comercios también, que por ahí no quieren ser los nombres, pero que, bueno, muchísimas gracias a todos ellos por esto. Hasta un supermercado. 2-9-6-6-6-5-2-8-9-9, mi línea personal, las 24 horas del día, lo que necesiten hacían ya para donación o que alguien requiera de nuestra ayuda. Hasta pasajes de avión se consiguen, de colectivo, por una familia que ya se retiraba de nuestra ciudad, que no tenía ya forma de poder suplementar la situación que estaban pasando. ¿Y la dirección para poder acercarse también? Calle 35, esquina 3 del barrio San Benito, a partir de las 15 hasta la hora que cerramos. Y no saben, pueden ver que así ni hasta las 12 de la noche estamos. Ahora, gracias a Dios, tuvimos un grupo de chicas que nos colaboraron mucho, estuvimos hasta... Muchos están de vacaciones, así que nos dijeron que daban todo el día, estuvieron todo el día, hasta las 2 de la mañana, inclusive nuestros hijos esperando aquí con nosotros. Algunos se dormían en el auto y nos esperaban, así que nos hicieron el aguante, los chicos en especial. Y no quiero dar nombres porque me voy a olvidar de algunos, le agradezco mucho a la gente que colaboró, todo con las mercaderías, lo vive de la leche, en ocasiones pañales, también estuvimos entregando un colchón a la familia de acá del Bicentenario y todavía nos siguen pidiendo frazadas, colchón. Pero por ahí lo que más nos abocamos nosotros fue ahora por el tema de la escuela, con los útiles escolares, los guardapolos y la mochila. Muchas gracias a las donaciones y esperemos que cumplamos con lo que tenemos porque los chicos todos los días se vienen a anotar, cada familia tiene 5 o 6 chicos y por ahí quizás le podamos dar una mano en uno, en dos, pero ya es algo, una ayuda para los papás que por ahí tuvimos un caso que un nene dejó de ir a la escuela acá del barrio y también eso tenemos que tratar el tema del colectivo y ojalá que se solucione rápido para que los chicos puedan ir a la escuela como corresponde y no tengamos que estar ahora o pagando 20 pesos un pasaje que hay mamás que tienen de 5 chicos y pagar un pasaje de 20 pesos es mucho, ojalá se solucione rápido ahora antes del invierno. Y gracias a Dios tuvimos buena convocatoria de la gente. Muchas gracias por todo.